Vamos al futuro con Patricio Bernal. ¿Los fondos de pensiones son heredables? Los fondos de pensiones son de cada afiliado. Y en el caso en que no hayan beneficiarios de pensión de sobrevivencia, el dinero que queda constituye herencia. Revisemos algunos casos, solo algunos, no son todos. Si el afiliado fallece y tiene cónyuge e hijos menores de 24 años, le deja una pensión de sobrevivencia a su cónyuge y a sus hijos menores de 24 años. En ese instante o por ese momento, no hay herencia para ellos. Otra instancia, si el afiliado fallece y no hay cónyuge y sus hijos son mayores de 24 años, es decir, esos hijos ya no tienen derecho a pensión de sobrevivencia, pero sí tienen derecho a herencia. Y la herencia en otros sistemas previsionales, por ejemplo el sistema antiguo. En el sistema antiguo no existe la herencia, no hay derecho a herencia en el sistema previsional antiguo. Y otra situación, si una persona que está en AFP y fallece producto de la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que es una ley distinta a la de las AFP, si esta persona, esta afiliado a la AFP fallece por esa ley, también los fondos de pensiones constituyen herencia. Y por supuesto, usted nos puede escribir a nuestra página de Facebook, a nuestro WhatsApp, a nuestro email, también nos puede llamar, puede ver nuestros consejos previsionales a través de YouTube, porque nosotros nos levantamos muy temprano y nos acostamos muy tarde para darle a usted siempre la mejor pensión. ¡Gracias!